La casa del higuero La solita que quedó Le voy a cantar este son Pa' que vea lo que pasó Le voy a cantar este son Pa' que vea lo que pasó No sé qué tendrá esa casa Lo mismo es clara que oscura El higuero inventó una trampa Pa' metersele a la viuda El higuero inventó una trampa Pa' metersele a la viuda El plato Juan Maris Y en Huaycao El cabizolano A mí me di cuenta un día Que si manda requisito Porque Melida María Ponerlo sobre chiquito Porque Melida María Ponerlo sobre chiquito A mí me lo dijo chula Yo no sé qué más pasó Y que apenas se fue chijo La bruja se aposentó Y que apenas se fue chijo La bruja se aposentó Danielito y Víctor Robles De moda La bruja del higuero Este es el viuda traviesa Porque es chiquitica y gruesa Y toma trago de ron Porque es chiquitica y gruesa Y toma trago de ron No, 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 no Gracias por ver el video.